¿Cómo vas a querer salir campeón si no le podés ganar de local a Sarmiento de Junín? Increíble lo que acaba de pasar en la cancha de Racing. ¿Cómo andan, comunidad de YouTube? Espero que bien. Y solitamente, el amigo Chiquitapia puso a Independiente a las 7 de la tarde y a Racing a las 8. Así que, me morí loco con el control remoto, a dos pantallas, pero quiero reaccionar a los dos partidos. Porque Independiente si jugaba a la punta por su zona y Racing es el equipo sensación. Y yo pensaba que iba a estar en otro lugar. Comienzo con Racing, comienzo con el equipo de costas. Contrató un entrenador con historia, con sentido de pertenencia. Pero en Racing hay miedo, hay vértigo a ser protagonistas, a poder luchar el campeonato. No tengo otra palabra para el momento que hoy vive la Academia, que fue mucho más que su rival todo el partido. No hay dudas. Racing es un equipo más que interesante. Y bien que yo me estoy moviendo, estoy buscando la información y me gusta ver un poco. Pero claramente sufre. Y la pasa mal. La pasa muy mal. ¿Cómo te va a ganar Damonte? Damonte el que alguna vez, en Junín, puso cada vez que River sacaba un tiro de esquina, todos los jugadores en fila contra el Arco. Damonte, que desfila por todos lados y siempre vuelve a Sarmiento. Hoy dejó la vida. Hoy puso dos líneas de cinco Sarmiento. ¿Y saben qué es lo más preocupante para Racing? Y les cuento en estos dos minutos que llevamos de video. Que en el primer tiempo fue un poquito más. El Kigo, el conjunto de Junín que el mismo Racing. Vos no podés salir campeón si de local no ganás. Vos no podés salir campeón si no pasás por encima con la cantidad de hombres y de nombres que tiene Racing, hoy por hoy, que tiene mucho más que su rival. Y los tienes que hacer valer. Juego Colombo, que es mucho más que los centrales que tiene Sarmiento. Sosa, que fue una de las incorporaciones. Vaso, que vino a dar una mano. Solari, por el costado derecho. Se fue lesionado Almendra, pero con Zucurini han hecho un gran doble cinco. Racing se volvió un equipo muy previsible. Mueve la pelota, traslada demasiado, no es punzante. Juan Fernando Quintero, que es un jugador que a mí me encanta y me vuelve loco. ¿Tiene que tener receptores que se sepan mover? ¿Si no, nunca van a poder sacar de brillo a Juanfer? Si el tipo que te sabe dar la pelota al pie no encuentra movilidad en sus delanteros, que Roger estuvo muy quieto y que para mí chocó y con maravilla, no va al doble nueve si no lo tienes que alimentar. No van a poder sacarle el brillo que quiere Juanfer. Juanfer es un lanzador. Es un tipo que ya por su edad se tira un poco atrás, prefiere los pelotazos largos. No espere que Juanfer encare para adelante y se pase dos tipos. Juanfer es un clásico número diez. Juanfer es un tipo que potencia a sus compañeros, pero sus compañeros tienen que tener ganas de jugar a algo. Tienen que tener ese fuego sagrado. Almendra atranado mucho. Yo sé que el hincha de Racing ama a Banca, adora. Lo adora a Zuculini, pero no es todo tribuniano, hermano. Hay que jugar un poco. Y esa bendita línea de tres que me vengo preguntando a lo largo de todo el campeonato. Primero con Rubio, hoy con Colombo. Vaso y Sosa, que es un número cinco tirado atrás. Está perfecta para salir jugando. El tema es que los técnicos piensan más en salir jugando que en cómo se defiende. Y Sarmiento con muy poco, siendo un equipo humilde, siendo un equipo que fue a ver qué pasaba a la cancha de Racing, se encontró que Racing sufre jugar de local, que Racing siente la presión de salir campeón, porque este es el mejor plantel que ha armado en mucho tiempo Racing. Es el mejor plantel del fútbol argentino. Tiene un tipo de la casa como Costas. Y eso le está pesando a Racing. Le pesa ser protagonista del equipo de Costas. Entonces, el equipo de Damonte vio que no iban, que no iban, que se enrían solos, que Racing tiene que jugar contra Racing. Y se empezó a animar. Y empezó a ir de a poco hasta que encontró el lugar y encontró la manera. Y a los 38 minutos encontró el gol de Godoy para darle el batacazo final. Y a partir de ahí, imagínese, sí, batándose lo a cero. Sarmiento se tiraba atrás. Imagínese ganando un equipo que lucha por permanecer en la categoría, que tiene muchísimo, pero muchísimo menos que sus rivales, y que se sentía derrotado antes de jugar este partido. Y por el vértigo que tiene Racing, por esta cosa de que sus jugadores quedan inmóviles, y que cualquiera va y le pinta la cara como Unión hace poco, la derrota con los suplentes de Godoy Cruz, Sarmiento se tiró atrás y dijo, ¿esto qué es una pelota? A partir de ahora va a ser una bola de fuego. Nadie se animaba al Racing a agarrar la pelota. Jugaron como 8 minutos más, jugaron hasta que quisieron, Roger metiendo ahí una zancadita, James viniendo, no vi un Roger activo, Maravilla siendo un poco pisoteado, entró Carbonero que tuvo una lesión de ligamentos, tuvo un desgarro, no está bien. Si vos vas a poner a Roger y a Quintero, tenés que tener 9 peones que corran. El Racing está pasando, que hay muchos referentes, muchos jugadores finos, muchos jugadores elegantes, y el fútbol ha cambiado. En el fútbol hay que elaborar, hay que marcar en ataque, hay que presionar en lo alto, el 9 tiene que ser el primer defensor, el defensor tiene que ser el último atacante, los equipos tienen que ser pragmáticos, y Racing no se amola a este fútbol moderno. ¿Será el entrenador a quien me cae 10 puntos? Si fuese de Racing estaría totalmente alucinado con que sea el entrenador de mi equipo. ¿Por qué de Racing? Porque no quiere salvarse él, no vino a hacer escuela para ir a México, sino que vuelve por un sueño y que se lo merece, porque del momento que fue el técnico de Racing, estaba todo podrido. Yo creo que también hay que jugar pensando en el rival, y si por afuera no podés, pero va por adentro, y si por adentro no podés y tampoco por afuera, no empieces a sumar delanteros, sumar delanteros no es que se te dé la victoria. Ahora Racing va a ir a la bombonera el domingo con una presión terrible, porque Racing necesita salir campeón como el agua, y no me vengan con las copitas que ganó Gago, porque Racing, a su gente, esta gestión, le debe ser protagonista de verdad del fútbol argentino, le debe campeonar, Racing revienta la cancha, es un hervidero, es un público que tantos años la pasó mal, y que ahora quiere disfrutar de un campeonato. En los últimos veintipico de años solamente salió campeón dos veces de la Liga. Esta Copa de la Liga, que ahora vale como una Liga, Racing la quiere ganar. No hay dudas que van a entrar en los play-offs, pero deja dudas. Y lo que va a venir en la bombonera el próximo fin de semana contra un rival que le tira así la camiseta, y disculpe mencha de Racing, que lo adoro, Racing se hace pis cuando va a la bombonera, se hace pis, ve la azul y oro y se hace pis. Va a la cancha de River, y River le canta, este es el famoso River, y se hace pis. Tiene que demostrar que es un equipo grande, si Racing quiere ser el tercero en la discusión de los últimos años, lo va a tener que demostrar. Se acabaron las palabras, se acabaron las palabras. Racing no puede perder con los suplentes de Gode Cruz, no puede perder con Unión, no puede perder con el Sarmiento de Damonte, el Sarmiento de Damonte te gana. ¿Ustedes vieron cómo terminó pidiendo la obra, sacando la bandera, tirando la toalla, Sarmiento, con todos los tipos abajo, y a Racing no se le cae una idea? No hay un líder en Racing, está lleno de refuerzos, de jugadores que ganan un montón de plata, de pases, pero no hay un puto líder en Racing, un capitán, un referente, y hoy dicha en Sarmiento dejó todo. Me quiero pasar a lo que pasó en la cancha Huracán, voy a empezar por el principio y decir que es una vergüenza que el Ducó esté totalmente vacío, solamente un par de hinchas de barracas, y es una imagen lamentable. Si los dirigentes fuesen inteligentes, que no lo son, empezando por el presidente de la AFA, que ahora voy a hablar de él, huiesen optado por darle entradas a Independiente, que la recaudación le queda a Barraca Central. Independiente, en el Ducó, hoy te revienta la cancha, ¿por qué no puede haber visitantes en el fútbol argentino? Sobre todo en estos partidos denominados más chicos, que son un trámite, que no fue un trámite, para Independiente, ahora me voy a meter en el fútbol, pero que nos merecemos otra cosa. Hoy hice un video hablando de que los relatores no van a la cancha, de cómo nos roban, cómo nos estafan. Está todo hecho y armado para que hagamos el fútbol por televisión y lo veamos agarrando en la cabeza. Porque las canchas están vacías, porque todo es un chiste, porque no sabemos qué carajo pasa con este fútbol argentino, Tapia. Y ahora sí te voy a hablar a vos, que es el peor que vi en mi vida. Mirá que Grondona fue, ahora que está muerto, todos serán bien, pero fue un mafioso, fue un tipo que siempre operó por su bien y no por el del fútbol argentino y le hizo muy mal. Pero vos lo superás, Tapia. Grondona, vos lo superás y no es porque tengas esos deseos que tenía Grondona. Lo superás porque le debés favores a todo el mundo. Entonces te pido que te ubiques y seas el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, campeona del mundo y dejes de estar en Miami, que dejes de estar pensando solamente en la selección, la foto con Messi, con Domínguez, porque acá, papá, se te prende fuego el fútbol argentino, se te prende fuego todo y siempre es Barracas y me duele antes de meterme en las polémicas. Porque vi un Barracas central en un primer tiempo que le jugó bien independiente, es la primera vez que veo a Barracas en todo el campeonato, por ahí era muy mal de mí, pero le voy a decir la verdad. Sentarme a ver Barracas, muchachos, todos los lunes a las 3 de la tarde no sé quién lo hace. Vi un equipo que se nota la posición del campeonato donde está, que nos fue a buscar, que encontró un golazo de tiro libre en el principio del partido, que fue con mucha vehemencia, que le quitó la pelota a Independiente, que gedró mano a mano, que tuvo tiros en los palos. E Independiente es una lágrima sobre todo de visitante. Yo sé que hay muchos que están esperando que gane el equipo de Tevez para decir, ¿vieron la mano de Carlitos? ¿Vieron cómo juega el Independiente de Tevez, equipo que fue ayudado para quedarse en la primera división del fútbol argentino el año pasado? Lo cagaron a Vélez, lo cagaron a gimnasia, partidos que yo regaté y alguna que otra debe haber. Entonces, quiero contar toda la novela. Y también sé que siempre hay mucha suspicacia cuando el rival que te toca es Barraca Central, como lo era también cuando el rival era Arsenal en la época de Grandona y hoy a Independiente lo han afanado. La patada que le pegaron a Marconi fue descomunal. La primera de las dos polémicas con la mano, la que la pelota viene y el hombre de Barraca le está como tomando el pecho al hombre Independiente que no lo llega a agarrar pero la pelota le pega la mano. Para mí no tiene intención pero la segunda que va con el codo arriba y la pelota le pega amplía volumen del cuerpo y es penal. ¿Y saben por qué es un choreo? ¿Por qué hay bar, muchachos? Al árbitro en otro momento se le podía escapar. El juez de línea podía estar mal ubicado. El cuarto árbitro por ahí estaba discutiendo con algún técnico pero son un montón de árbitros entre VAR, A, VAR, árbitro principal que está pintado porque lo manejan por teléfono, juez de línea y no puedo no tener suspicacia y pensar mal de que lo han robado, lo han ultrajado al conjunto de Independiente. Y acá se mete también la política nacional. Un dirigente peronista le robó a Cambiemos, Tapia le robó a Grindetti e Independiente no tiene peso en la AFA, no lo tiene porque su presidente está preocupado en ser soldado de Bullrich y de Macri y no está en la rosca, no está manejando los pitucas como tiene que hacerlo y condicionar. Desde el juego Independiente fue muy pobre y mereció perder y dio una muestra de carácter de la parte final que pudo lograr el empate. La sacó barata Independiente y también lo perjudicaron. Yo no sé cómo va a ser este equipo impresentable de Tevez para recibir a River el fin de semana. Un partido que ya les adelanto el que pierde queda recontra golpeado porque puertas adentro dudas de De Michelis este invento de cantar la TV muchas gracias muchas gracias es de la foca que tiene 20 años y no han visto jugar Independiente. El tipo que sabe lo que es Independiente no puede creer que lo esté dirigiendo un tipo inexperto como Carlos Tevez. hoy el equipo jugó mal hoy el equipo no se encontró lo pasó por encima Barracas era un partido para ver si Independiente podía quedar como único puntero no lo hizo Independiente se debe a su gente y debe y merece y necesita sobre todo estar en los playoff de esta competencia al igual que Racing San Lorenzo ya está derrocado vamos a ver qué pasa con Boca y River no para de empatar. Les agradezco un montón como siempre por marcar mis videos los invito a que se suscriban al canal a que activen la campanita a que me sigan que estamos constantemente subiendo contenidos para que lo puedan disfrutar estamos con reatos con las narraciones en duplex con la verdad San Telmo me pueden encontrar todos los mediodías en Pilar Deportivo a partir de las 12 del mediodía en la radio en la 105.9 y también en este canal y estamos subiendo informe sacándole la careta absolutamente a todo el mundo reaccionando a los que consideramos los partidos más importantes del fin de semana nos metemos con el ascenso nos metemos con la primera nos metemos con los dirigentes nos metemos con los periodistas nos metemos con todo dale estamos por llegar a los 11.000 suscribite no seas voto dale abrazo grande para todos che muy údica dale dale no va que estén bien gracias gracias